A nivel nacional hemos llegado a los 385 mil vehículos. Estamos de acuerdo a nuestra planificación, esperando que una semana más lleguemos ya a la mitad del un millón más o menos de vehículos que tendrían que pasar la inspección técnica vehicular de acuerdo a los registros del RUA. ¿Las irregularidades que se ha podido...? Sí, precisamente en el tema de la inspección, tanto del servicio público como privado, hemos encontrado varias irregularidades, principalmente en el sistema de freno, el sistema mecánico, el sistema eléctrico, y el reporte que tengo a nivel nacional es de que aproximadamente 518 vehículos han sido rechazados a nivel nacional. Es decir, que 500 vehículos no han pasado a la inspección técnica vehicular, precisamente porque durante el proceso de la revisión han encontrado alguna irregularidad, alguna falla, y obviamente estos vehículos tienen una prórroga para poder subsanar aquella observación que hayan tenido y posteriormente acudir nuevamente a la inspección y si el mecánico técnico especializado encuentra que aquello ha sido reparado, pues va a pasar la inspección sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.